Hola, muy buenas noches. Estas son las noticias internacionales en CB Noticias. Al inicio de un encuentro entre Rusia y África que se celebra en San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin prometió el envío gratis de hasta 50 mil toneladas de granos a seis países africanos. El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico aprobó la gratuidad universal de la matrícula académica para el primer semestre de 2023. Así lo confirmó el rector de este campus universitario, Danilo Hernández. Aquí en las calles de Barranquilla, la mayoría de los conductores de taxi se quejan del tráfico y dicen que les ha generado una pérdida económica porque la mayoría de los ciudadanos prefieren quedarse en casa por las lluvias y cuando hacen carreras, los trancones no dejan que recojan a muchos pasajeros. Y vean esto, el avistamiento de ballenas es un espectáculo de la naturaleza único en el mundo que muy pocas personas han podido observar en vivo. Uno de estos momentos lo vivió Robert Addy cuando navegaba por Provincetown, Massachusetts, Estados Unidos en compañía de sus tres hijas mayores y se llevaron una increíble sorpresa al observar a tres ballenas jorobadas saltando al mismo tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a CB Noticias. La Policía Metropolitana de Barranquilla ha reforzado su presencia en diversos barrios de la ciudad con el objetivo de prevenir la comisión de delitos, en especial el hurto y el homicidio. El gobierno de Irán declaró dos días de vacaciones por una ola de calor sin precedentes en el país, donde se registran 40 grados centígrados en la capital y más de 50 grados en las provincias del sur. Con el subsidio de vivienda para la gente de la gobernación del Atlántico, ya son 2.700 las familias que se han convertido en propietarias, mejorando su calidad de vida. La gobernadora Elsa Noguera visitó el proyecto San Antonio en el municipio de Sabana Grande y afirmó que esto es producto de la suma al programa de mi casa ya del gobierno nacional. Inténtalo y ya verás. Hasta aquí el informe de Noticias Internacionales. Nos vemos el lunes con más noticias del mundo. Hola, soy Valeria Olano, soy periodista de la Universidad Nova Southeastern University. Mi pasión es el periodismo y mi enfoque son las noticias internacionales.